Correcto, en la bandera de México, Zahid, las Islas Canarias se encuentran en España, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Onelia, María Reis dedicó su investigación. ¡Respuesta colectiva! Respuesta colectiva. Cada equipo tendrá opción de responder a 10 preguntas. Quien haya respondido menos, recibirá un tortazo. Muy bien, chicos. Empezamos con los combatientes. Ronda de preguntas. Empezamos con Hugo. Hugo, el color verde se obtiene al mezclar el amarillo y el azul, ¿verdadero o falso? Tres, dos, uno, falso. No, ¿verdadero? Karen, el sexto signo del Zodíaco es Géminis, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, es Virgo. Mario, el segundo nombre del futbolista Lionel Messi es Andrés, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Michelle, la estrella que se encuentra en la bandera de Chile es de color amarillo, ¿verdadero o falso? Tres, dos, tres. Es color blanco. Raúl, el escarabajo es un insecto que tiene ocho patas, ¿verdadero o falso? Tres, dos, uno, falso. Correcto, tiene seis patas. Hugo, la bandera de Ucrania tiene tres colores, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, tiene dos colores. Karen, la independencia de Estados Unidos se celebra el 4 de julio, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Mario, Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Michi, el hexágono es una figura geométrica que tiene ocho lados, ¿verdadero o falso? Tres, dos. Falso. Correcto, tiene seis lados. Biscochito, don José de San Martín fue de nacionalidad argentina, ¿verdadero o falso? Recontra, ¿verdadero? Correcto. No, turno de los guerreros. Oye, guerreros, vamos a ser todas completas. Arrancamos con... Patricio Parodi. La fiesta de la Candelaria se celebra en la ciudad de Ayacucho, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Correcto, se celebra en Buno, Rosángela. La bandera de Ecuador lleva un águila y una serpiente, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Es la bandera de México, Zahid. Las Islas Canarias se encuentran en España, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Onelia. María Rage dedicó su investigación a la cultura Nazca, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. Correcto, muy bien. El Pokémon, ¿qué va? Pierito, el Pokémon mejor amigo de Ash, ¿es Raichu verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Es Pikachu. Patricio, la lengua de... La laguna, perdón, de Yanganuco, ¿se encuentra ubicada en el departamento de Huancabelic? ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Se encuentra en Ancash. Rosángela, el contrabajo es un instrumento musical que tiene cinco cuerdas, ¿verdadero o falso? Falso, cuatro. Correcto, tiene cuatro cuerdas. Zahid, el reptil de color verde que se le cae la cola es el camaleón, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso, es la iguana. ¡Vamos! Onelia, las orejas del ratón Mickey Mouse son de color negro, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Pierito, Sigmund Freud es considerado el padre de la psicología, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. Falso, es del psiquiatrisis. Punta para los competentes. Claro que sí. Nueve a ocho, ganaron dos rojo y verde. Ronda de imágenes. Muy bien, Mr. G, ronda de imágenes. Empezamos con Hugo. Hugo, la región Junín es la principal productora de Choclo del Perú, ¿verdadero o falso? Tres, dos, uno. Falso. No, verdadero. No, verdadero. Karen, los escorpiones pertenecen a la clase de los arácnidos, ¿verdadero o falso? Tres. Falso. No, verdadero. Tres. El cementerio presbítero maestro cumple 198 años de fundación. ¿Verdadero o falso? Tres. Ojalá que sea un poquito más. Falso. Correcto. Cumple 215 años. Michelle, el logotipo de reciclaje fue creado por un estadounidense, por el estadounidense Gary Anderson, ¿verdadero o falso? Tres, dos. ¿Verdadero? Correcto. Raúl, el actor Paul Walker murió en un accidente de avión, ¿verdadero o falso? De auto, falso. Correcto. Falso. Hugo, la sismicidad del Perú tiene su origen en la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, ¿verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¿Verdadero? Correcto. Karen, un meteorito que entra en la atmósfera y se desintegra, ¿se llama también asteroides? ¿Verdadero o falso? Tres, dos. Falso. Correcto. Estrella fugaz se llama. Mario, un hoyuelo, así como tienes en las mejillas, ¿es una anomalía de los músculos faciales que causa una hundidura? ¿Verdadero o falso? Tres, dos. ¿Verdadero? Correcto. Michelle, el Valle Sagrado de los Incas se encuentra al norte de la ciudad imperial de Cusco y se extiende a lo largo del río Vilcanota. ¿Verdadero o falso? Tres, dos. ¿Verdadero? Correcto. Raúl, el gato esfinge es originario de Egipto. ¿Verdadero o falso? Tres, dos. Rosángela, las oficinas del Pentágono de los Estados Unidos tuvo un atentado terrorista el mismo día de las Torres Gemelas. ¿Esto es verdadero o falso? Tres, dos. Verdadero. Correcto, salió en todas las noticias. Siguiente, Zahid Palau, el alcalde actual de Lima es el señor Jorge Muñoz Wells. ¿Esto es verdadero o falso? Se es falso, fue pasado. Correcto. Es el empresario Rafael López Aliaga. Onelia, la imagen que ves a continuación es de la raza de perro Bollero de Verna. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¡Verdadero! Se prepara Pierito. El canal de Panamá, Piero, tiene unos 80 kilómetros de largo y demora un promedio de 3 a 6 horas en transitarlo. ¿Esto es verdadero o falso? Tres, dos, uno. Verdero. Falso, demora entre 8 y 10 horas. Patricio, pisco es una palabra proveniente del quechua que significa aguardiente. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. Verdero. Falso, significa abecilla o pájaro. Bien interesante, Rosángela. El avión de carga más grande del mundo es el Antonov 124. ¿Esto es verdadero o falso? Tres. Verdadero. Correcto. Se prepara Zahid. La famosa jugada de Maradona en el Mundial de México 86 es conocida como la mano del Mundial. ¿Verdadero o falso? Falso, la mano de Dios. Correcto, señor. Siguiente. Onelia, el reconocido y mítico cantante Kurt Cobain tenía 32 años cuando perdió la vida. ¿Esto es verdadero o falso? Tres, dos, uno. Falso. Falso, tenía 27 años. Piero, el Congreso del Perú establece un número de 130 congresistas. ¿Esto es verdadero o falso? Tres. Dos. Verdadero. Correcto. En esta ronda, los guerreros. Ocho, respuesta correcta. Misery, perdón. Ahí el juez dice que alguien fue una vieja chismosa. ¿Quién fue? Sopló. Por favor, Hugo. Hugo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, venga, venga. ¿Qué ha pasado? ¿Quién sopló? Onelia. Onelia. O para variar. ¿Seguro? Puntos menos, puntos menos. En esta ronda. Mentiroso. Los guerreros, siete respuestas correctas. Los combatientes. Siete, respuesta correcta. Punto para los dos. No podemos perder. El juego ha terminado. Lo han ganado los combatientes. ¡Claro que sí! Nos estamos alcanzando. ¿Por qué son así? ¡Claro, por favor! Vamos, chicos. Vamos por esos doscientos. ¡Ay! ¡Cien puntos! El marcador, tres mil novecientos cincuenta para los guerreros. Tres mil seiscientos para los combatientes. Vamos con información. Gracias por ver el video.